¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este que puede ser el primer video de un largo fin de semana de intensa actividad boxística y que va a meritar mucha información, muchos videos de reacción y obviamente hay dos de los tres temas que quiero tocar rápidamente con un punto de vista en este video que tienen relación con las peleas del fin de semana, que son el tema de la pelea entre Edwards contra Campos, el chileno hay un hecho que ocurrió allí en la presentación en el cara a cara que ha generado mucha molestia en el pesaje y al mismo tiempo les quiero hablar de algo sucedido con Teófimo López rumbo a esa pelea que despierta mucho morbo de este sábado contra Josh Taylor pero hay un tema que no corresponde a lo del fin de semana pero que ha sido tema de la semana y es el hecho del seguimiento a lo que esperamos suceda en algún momento que es el anuncio oficial del rival elegido por Canelo Álvarez para el mes de septiembre descartado ya Dimitri Vivol y ahora con este tuit que tengo a mi lado que se conoció esta mañana, Sanson Lecovich, desde su cuenta de Twitter oficialmente ya descartó la pelea de David Benavides contra Canelo Álvarez debido a que el equipo de Canelo Álvarez no respondió la carta en la cual se le ofrecía 50 millones que en realidad son más de 50 millones a Canelo Álvarez para enfrentar a David Benavides es cierto que no es ninguna novedad pero esto es muy importante desde dos planos el primero porque se oficializa ya el hecho de que es descartada la pelea de Benavides contra Canelo y en parte también nos está confirmando nuestro anuncio, nuestro adelanto de esta semana de que el próximo rival de Canelo Álvarez es Germán Charlo algo que no está oficializado es cierto pero tenemos plena certeza de que se están cumpliendo negociaciones en este mismo momento, un dato que fue filtrado desde el mismo entorno de Canelo Álvarez algo que es común también, ellos hablan mucho, de hecho se presuponía que Charlo estaba dentro de los planes porque el propio Eddie Reynoso no hace mucho tiempo atrás había anunciado que le gustaba la idea de que Canelo lo enfrentara cuando Germán Charlo dijo que estaba dispuesto a ir a patearle el trasero a Canelo allá mismo en su propio territorio mexicano, entonces como que recogieron el guante y ni lo han pensado por el hecho de que encaja Germán Charlo encaja dentro del modelo de rival adecuado a lo que le gusta buscar al equipo Canelo es decir, boxeadores que tengan algún inconveniente y en el caso de Charlo pienso yo que supone que no van a tener ni que ponerle cláusulas porque es un rival que está subiendo de 160 libras, es un hombre que hace más de dos años que no pelea, que ha tenido problemas con la justicia, problemas domésticos con su familia, ha tenido problemas de salud mental y no se sabe realmente si se está preparando en un gimnasio, pero igual de todas maneras si él se prepara es un buen rival hay que aceptarlo en el sentido de que el Charlo aquel que brillaba en 160 libras siempre fue un rival a esquivar y evitar por parte de Canelo hay una razón ahora para asumir esa pelea y esa pelea estamos seguros que en los próximos días se va a oficializar como el rival elegido por Canelo Álvarez pienso que en este momento quizás están negociando allí entre bambalinas y el gran problema está en ponerse de acuerdo con la bolsa, el dinero a ganar, la transmisión, el lado A, el lado B, todo aquello pero digamos que Charlo encaja dentro de esa necesidad que tiene el equipo Canelo de conservar los títulos con él porque son los títulos los que le garantizan el primer replano a un Canelo Álvarez que sin títulos desaparecería de inmediato de la escena boxística por una razón elemental, la importancia que tienen los títulos que muchas veces no los vemos en su real trascendencia y algo sobre lo cual les adelanto, en los próximos días tengo un video especial un video de investigación y de análisis a una situación que se está dando en este preciso momento es una novedad absoluta y se las voy a comentar seguramente en un video que estoy preparando en su parte de producción para seguramente postearlo, publicarlo el domingo o el lunes tal vez pero es un video que les va a dejar mucha información nueva sobre cómo se está manejando el tema de las bolsas y la importancia, trascendencia que tienen los títulos dentro del negocio del boxeo ese trabajo lo estoy preparando, les repito, para los próximos días pero está asociado a todo esto que está pasando alrededor del tema Canelo, del tema Charlo, Benavides y el hecho de que ha sido oficialmente descartado entonces esa pelea por el propio Sanson Leikovic él ya había hablado, había dado algunas entrevistas en lo previo diciendo que eso iba a suceder pero no lo había hecho de manera oficial, entonces ahora está la información descarten, olvídense de que Canelo en algún momento quiera pelear con David Benavides por más dinero que le ofrezcan insisto, estén atentos porque en cualquier momento va a salir la primicia que ya les adelantamos, Canelo contra Germán Charlo si eso no surge, no va a ser porque no haya negociaciones es quizás que no se pongan de acuerdo pero que están negociando, están negociando porque la información salió del propio equipo allí, del entorno de Canelo Álvarez eso con respecto a la información que ha dominado las primeras planas durante esta semana lo otro que quería comentarles rápidamente es que la pelea de Teófimo López y Josh Taylor aglutina un morbo que yo creo que es incomún dentro de lo que han sido peleas morbosas en el último tiempo porque basta ver que en estas últimas horas el propio Teófimo López se negó a disculparse por haber dicho que lo va a matar a su rival que fue un verdadero disparate porque utilizó palabras que pueden ser malinterpretadas incluso a la hora de ser traducidas también suenan a, digamos, confunden un poco y creo que le está faltando asesoramiento a Teófimo López le faltan muchas cosas pero yo creo que un asesoramiento en la manera en que se comunica con los fanáticos porque si bien él dice que todo lo dice en modo deportivo eso que dijo genera molestia ya hubo una, hubo que incluso estuvo la policía presente allí para que no se trenzaran ya en el frente a frente y creo que esta pelea, digamos, al menos en lo previo porque después todos estos boxeadores que durante los momentos previos se quieren poco menos que morder terminan abrazados como debe ser, ¿verdad? pero esta pelea puede crear lesiones en la dignidad previa de los rivales como es el caso de Josh Taylor y puede suceder cualquier cosa es decir, van a entrar con la sangre en el ojo a enfrentarse entonces esa pelea es atractiva desde ese punto de vista porque genera mucho morbo y es un atractivo adicional a una pelea que de por sí nos genera a todos nosotros mucha expectativa pero quería comentarles eso simplemente para no pasar por alto el hecho de que Teófimo López sigue insistiendo con equivocarse en la manera en que se comunica por ahí tiene problemas por ahí no los tiene él transmite la sensación de que existe está con problemas él incluso asumió que está con dificultades a nivel familiar se dejó con su esposa, se separó hay una disputa por el tema del dinero todo eso evidentemente repercute en su estado emocional y todo eso también lo traslada al cuadrilátero eso es un caldo demasiado pesado que puede tener cualquier tipo de consecuencia eso había que comentarlo como también la actitud de Sanny Edwards que me impresionó mucho yo lo tenía a Sanny Edwards como un boxeador estable emocionalmente bien balanceado que no era un hombre que utilizaba expresiones disonantes que no utilizaba la agresividad verbal pero de manera muy desagradable actuó en esta presentación contra Campos en la cual digamos que hace un gesto ahí les pongo una captura de pantalla está el video en Twitter y en todas las redes donde él hace como que pisotea la bandera chilena y utiliza también algún tipo de frases que como que no encajan porque va contra un rival que es poco conocido más allá de que tiene un buen palmarés y que puede ser una buena oposición Campos al menos tiene una carrera decente y podría ser un buen rival de un Sanny Edwards que técnicamente es un buen boxeador pero cuidado porque no tiene pegada es un hombre que necesita trabajar toda la pelea y va contra un hombre que seguramente lo podría lastimar en caso de que lo encuentre y que es un rival al menos en los previos un rival decente entonces un rival decente puede complicar la pelea por más que sea en Inglaterra y allí ya sabemos que puede pasar cualquier cosa hay una sobreprotección a los boxeadores locales pero también esta pelea ahora se volvió también morbosa y es una razón más para verla va a ser temprano este sábado después en el video de la previa general del fin de semana les comentaré algo de lo boxístico lo estrictamente boxístico lo que podemos esperar de esa pelea pero repito todo esto que ha pasado esos enfrentamientos que han tenido ese cara a cara que realmente transmite mucho odio mucha mala sangre provoca entonces la necesidad de estar atentos para ver esta pelea por más que vean ustedes va a estar la final de la Champions temprano pero creo que la pelea va a ser un poco después por el tema de los horarios al menos en esta zona del mundo siempre el fútbol es un poco antes entonces se va a poder ver la final de la Champions entonces que obviamente genera mucha expectativa y también vamos a poder ver entonces esa pelea que va a ser muy importante tenemos un fin de semana muy largo muy intenso en peleas coincide Munguía con la pelea de Teófimo y Jostailoa pero creo que la de Munguía va a ser un poco más temprano quizás vamos a poder verla una y enseguida pasar para la otra hay que ingeniarse para ver porque las dos peleas son muy buenas también ¿verdad? entonces un fin de semana muy intenso que además tiene como razón adicional lo que está sucediendo alrededor de Canelo Álvarez es inminente el anuncio de su próximo rival yo me juego a echarlo puede ser otro por ahí capaz que nos sorprenden me juego a echarlo están negociando en este momento y Sansón Lecuovic que terminó de confirmar que Canelo Álvarez evita definitivamente a Bandera Roja al Monster Mexicano David Benavides no va a enfrentarlo incluso va a renunciar a más de 50 millones de dólares con tal de no pelearse con él vamos a ver qué es lo que sucede entonces más tarde vamos a tener nuevos videos pero las novedades de temprano de este viernes tienen relación con el morbo con la mala sangre y el anuncio de que no hay Benavides contra Canelo Álvarez de que no hay